La palabra a la diputada Natalia Zazeta. Gracias señora presidenta. Es para acompañar el proyecto que tiene como fin capacitar al personal de los clubes en la ley MECAEL en perspectiva de género. Ojalá tenga real implementación y aplicación y que podamos brindarla con el efectivo fin que tiene, que es poder darle perspectiva de género a quienes no conocen la violencia o lo ven sin importancia y terminan ejerciéndola. Pero también decirles que ojalá cuando esta ley tenga definitiva sanción tengamos a quien darle la educación de perspectiva de género. Porque lamentablemente con la situación que hoy tenemos y recordándoles que la semana pasada le dimos media sanción al proyecto que declara esencial el deporte en nuestra provincia. Nuestros clubes están quebrando, están cerrados, los niños no tienen a dónde hacer deporte, no hay personal en los clubes. Así que no sé si podemos sancionar esta ley. Aquí vamos a terminar capacitando y recordarles que hay muchos niños que están sufriendo obesidad porque no tienen los clubes cerrados. Así que ojalá que tenga definitiva sanción y que tenga real la aplicación porque si seguimos así no va a haber ningún club al que podamos capacitar. Así que bueno, espero tenga sanción definitiva. Gracias.